Días de la mañana, 45 minutos en toda la República Argentina. Bueno, conocimos que se están dictando y se van a dictar clases de yoga al aire libre en diferentes puntos de la provincia. Línea está con nosotros Laura Pazero, ya es profesora de yoga. Laura, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Feliz comienzo del año. Hola, muy buenos días. Un placer, un placer. Bueno, Laura, ¿este fin de semana dónde se están dictando estas clases? Bueno, mira, comenzamos el sábado, ya que son el aire libre, como vos mencionaste, y bueno, y estamos en época de muchas lluviecitas, ¿no? Así que la primer clase se dio en el volcán el sábado a las diez y media de la mañana. En el volcán estamos viernes diecinueve horas, sábados diez y media. En Potrero, los funes, estamos viernes y sábados a las diecinueve. Y el domingo fue en el Trapiche, a las diecinueve horas. Bien, bien, bien. ¿Y esto va a continuar? Sí, claro, continúa hasta mitad de febrero. Bien. ¿Cómo estás, Laura? Buenos días. Bueno, la importancia que es hacer una actividad física hoy con el tema de la pandemia para el cuerpo, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué le recomendás a la audiencia? Bueno, como sabemos, el yoga, sí, es con el cuerpo, pero también está destinada a, bueno, a la mente, ¿no? A unificar todo eso que somos, a integrar todo eso que somos, mente, cuerpo. ¿Qué beneficios nos otorga el hacer yoga? Vos, en base a tu experiencia, nos podés contar. Bueno, mira, yo hace muchos años que practico, en principio, el yoga creo yo que es un proceso de transformación. O sea, que lo que podemos hacer en, al principio, ya se sienten los beneficios desde el primer día, uno descansa mejor, bueno, extendés el cuerpo. La flexibilidad, la flexibilidad también. ¿Cómo? La flexibilidad muscular. Sí, hay varias cuestiones, no solo la flexibilidad, también se trabaja en la resistencia, el método que yo practico y transmito específicamente es bastante fuerte. ¿No es, este, tiene el uso? ¿Y cualquier persona puede practicar yoga de cualquier edad? Exactamente, claro que sí, claro que sí. En el 2019, sabés que el yoga fue decretado patrimonio intangible de la humanidad. Así que el yoga es de todos y todas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y para todos y todas. Cada uno, bueno, podrá avanzar. Por supuesto. De acuerdo a su edad, su condición física y demás. Laura, esto va a tener horarios, cómo se hace la distribución en cuanto a las localidades y demás, y cómo hacemos nosotros para enterarnos, cómo hace la gente para enterarse, de qué manera y a dónde. Bueno, mira, hay varios flyers, seguramente en la Secretaría de Turismo está publicado también. Yo como soy local del volcán, porque allí vivo, estoy dando las clases allí los viernes a las 19 horas y los sábados a las 10 y media. En Potreo, los Funes, está Yanina y Nazarena, viernes y sábado a las 19 horas. Y en la localidad del Trapiche, los domingos a las 19. ¿Y en qué lugares puntualmente? Perdón, en los balnearios más conocidos de cada localidad. En el volcán es en el Badén. En Potreo, los Funes, es en el Parque Nativo. Y en Trapiche, es en frente de la Feria de los Artesanos. Perfecto, fantástico, fantástico. Esto es hasta el 28 de febrero, ¿verdad? Mira, probablemente sea hasta finales de febrero, eso creo que lo van a considerar en turismo. Hasta ahora tenemos hasta el 15 de febrero, seguramente. Pero probablemente lo extiendan hasta finales de febrero. Está bueno, está bueno, está bueno reencontrarse con estas actividades y demás. Laura, queremos... Sí, la invitación es para que vayan los locales que nos gustan visitar esos balnearios y, bueno, la gente que esté visitante también, claro. Eso está bueno. Laura, muchas gracias, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, que tengan un buen día. Un placer, gracias. Laura Pallero y estos talleres, clases gratuitas de yoga que se van a dictar en diferentes puntos de la provincia. Nosotros nos vamos rápidamente a la calle, una vez más, en este caso con Ferro Zunino. Caminamos.